¡Toma Lacto Cero y disfruta los lácteos sin los síntomas de la intolerancia! ¡Con Lacto Cero! ¡La lactosa ya no es molestosa! Lacto Cero es un producto de droguería inti. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Con salud todo es posible. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud.